Yo creo que no hay nada más significativo y emotivo que cuando un homenaje es inesperado. No tenía ni la menor idea, me sorprendieron. Y a la vez no sé, como que esperaba algo especial, pero sobrepasó mis expectativas. Muchas gracias a toda la gente de Bembos y al público también que estuvo conmigo en esta oportunidad. Que no se olviden que el rock es cultura y que siempre está con Bembos y con su espíritu. Que no dejen de hacer el buen rock and roll, listo a hacer todo lo que me he propuesto. Les hemos, como les contaba, preparado una sorpresa, el señor Gerardo Manuel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡50 años de rock and roll! ¡Gracias! 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 Y que milita, campeón de las bandas, a perder, primero, a la presentante. O sea, alguien que podía vivir 50 años se apunta a Rock and Roll en un minuto como me lo han hecho vivir ustedes muchas veces. No me había dado cuenta de nada. Yo estaba jode, jode con el té ahí por el frío. Sí, con razón no me mandaron a mi casa. Bueno, quiero invitar al representante, gerente de marketing de EFOS que tiene algo para Gerardo, el señor Rubén Massini. Un fuerte aplauso para Gerardo. Muchas gracias a todos, como siempre. Gracias Gerardo. ¿Cómo está Gerardo? Con Gerardo venimos trabajando hace años. Estamos felices, para nosotros eso es importante por ustedes, por el público, por el rock, que siga viviendo el rock. Y esto es un pequeño reconocimiento de tu gran trayectoria. Es solamente un pequeño gesto, Gerardo. Muchas gracias. A nombre de toda la familia de EFOS, recibe este premio y este reconocimiento por toda tu trayectoria y el apoyo al rock nacional. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Y a los rockin' bambos que cada año da el ejemplo de lo que es hacer un festival bien organizado en este tipo de concurso de talento y a los chicos que están comenzando, yo les deseo la mejor de las suertes. Que ganen el mejor y que no se desanimen. El primer lugar en el Rock in Bembo 2012, edición número décimo sexta, va para la gente de... Para la gente de Villa, es el Palacio Kempi, que es la ex. El primer lugar en la gracia y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación, hasta que el mundo y el primer lugar en la gracia y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación, hasta que el día en la gracia y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación, hasta que el día y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separación y no al amor, el yo siempre hablaba de la separ Es lo que yo le quise decir Toda nunca se olvidará de lo que me hizo sufrir Se arrepiente, yo lo sé Se arrepiente, yo lo sé No me quedo, no me quedo 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 No me quedo, no me quedo